A través del comunicado número 74, el Ministerio Público de Nicaragua informó sobre los procesos de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros actos ilícitos, así como la investigación en contra de Funides y en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055, mejor conocida como Ley de Soberanía. En el comunicado siempre recuerdan que las personas que sean citadas y no se presenten, se les previene que deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación. Se solicitará ante la Autoridad Judicial a conducción forzosa, por supuestamente estar huyendo de la justicia. Agregan que el día de hoy se realizaron las audiencias iniciales de los acusados, Medardo Mairena, Max Isaac Jerez Mesa, José Antonio Peraza Collado y Freddy Alberto Navas López, por el delito de conspiración por cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal. Asimismo, afirman que la Autoridad Judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados y ya se les remitieron las causas a juicio. Afirman que hoy se presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del periodo de investigación y detención judicial en contra de Yader de Los Ángeles para Juan Gutiérrez, por estar siendo investigado por la Policía Nacional por tener indicios que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055, quien presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la determinación de Nicaragua. El padre del joven Yader de Los Ángeles, Parajón, había denunciado su detención en la frontera a Guasaule cuando éste se dirigía a otro país a buscar mejor vida. En el mismo comunicado, afirman que la audiencia especial ya se llevó a cabo hoy mismo y la solicitud fue admitida y se dictó la detención judicial por 90 días para Parajón. Al finalizar el comunicado, afirman que continuarán realizando las diligencias necesarias en todo momento y que han respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas, y seguran estar velando por la calidad y objetividad de las investigaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.